Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que sabí a quién querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé que sabí a quién querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Y mi corazón Será tan feliz Será tan feliz Si tú eres mía 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 Esa pared Debe caer Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que sos para mí Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, como ando también Libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también Libre, solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo de este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, como ando también Libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también Libre, solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo de este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, ¿por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Eh La música Ah, ¿por qué no charlamos un ratito? ¿Por qué no charlamos un ratito? ¿Por qué no charlamos un ratito? Música Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré A nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te extraño Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 oh Mi corazón Oh, 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 oh Mi corazón 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 Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a morir, que no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti, Marí, sin ti, Marí, sin ti, Marí, si estoy viviendo por ti Y a qué no volveré a morir, que no volveré a morir, jamás podré olvidar La noche que no volveré a morir, 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 que no volver No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí, si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gires chico, quizás nos encontremos, entonces tú sabrás, la vida es un sueño, en donde al despertar, tú encuentras el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar, la noche que te besé, estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí, si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gires chico, quizás nos encontremos, entonces tú sabrás, la vida es un sueño, en donde al despertar, tú encuentras el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar, la noche que te besé, estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. Es el tiempo quien después dirá. Es el tiempo quien después dirá. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado, todo lo más puro, de mi corazón, por ahí cuando escucho, una chacarera, me acuerdo del pago, soy la vez primera, y pienso en Santiago, queriendo volver. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado, todo lo más puro, todo lo más puro, de mi corazón. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver a Santiago. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver. Por ahí, por ahí cuando escucho, una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera, y pienso en Santiago, queriendo volver. Y pienso en Santiago, queriendo volver. Y pienso en Santiago, queriendo volver. Dime, 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 cuál es la forma de encontrar tu amor, si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer. Señor, quiero, 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 tenerte cerca y poder decir, que eres frescura del aire, que cuando me falte no podré vivir. Señor, te pido que me guíes en este cruel camino, te entrego mi destino, te entrego este dolor, porque hoy en mí ha nacido, por culpa de este amor, ese ya se ha metido en mi joven corazón. Señor, te pido que me guíes en este cruel camino, te entrego mi destino, te entrego este dolor, porque hoy en mí ha nacido, por culpa de este dolor, por culpa de este dolor, por culpa de este amor, ese ya se ha metido en mi joven corazón. Dime, 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 cuál es la forma de encontrar tu amor, si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer. Dime, dime, sí, va, no hay nada, decime en confianza, decime en confianza no lo que puedo hacer. ¿Cómo poder saber si te amo, si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar? ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás? Extraños parecemos, por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío, así no puede ser Demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás? Extraños parecemos, por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío, así, así no puede ser Demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás? Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 La conocí un domingo Hablamos de pasión Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo la encontré Así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como celia Ahora solo me pregunto Quizás me quieras Y no hago más que repetir Tu nombre es Celia Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos bendijera Ahora el tiempo lo dirá Que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera ¡Ay, Celia! ¡Ay, Celia!